¡Hola, Dani! ¡Vámonos, nena! ¡Cárgame, vámonos! ¡A volar, nena! ¡Imagínate que me estás cargando! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Qué bonito está el día! ¡Qué bonito está! ¡Ya me parezco! ¡Qué bonito está todo! ¡Qué bonito está! ¡Hola, soy Timmy! ¿Qué pasó, Timmy? ¿Qué haces? ¿Qué onda? Tengo un audio para mostrarte. ¡Hola, ¿cómo estás? ¿Un audio para mostrarme o un audio para que yo lo escuche, sabes? ¿Qué audio quieres mostrarme? ¡Es! 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 Morita, mira. Escúchame, 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 escúchame. Es complicado para mí. Explicar una situación tan complicada Para la humanidad, para la vida y para todo No es todo complicado Para la humanidad, ¿sabes? Entonces, ¿qué es? Si no es complicado para la humanidad ¿Qué es? Pues es una cosa así de loco, ¿sabes? Oh, eso es verdad ¿En serio me lo estás diciendo de verdad? Te lo digo de verdad Porque mira, estoy llamando a una persona muy especial Te va a gustar escucharlo A ver, ¿a quién estás llamando? ¡Mijito! ¡Ah! ¡Aló! ¡Mijito! ¡Abuela! ¿Dónde estás? ¡Ay! Me rompí la pata, mijito ¡Ah, bueno! ¡Eh! ¡Chao! ¿Qué crees con tu abuelita? ¡Qué malo eres! ¡No! ¡No! Es que nos trolea, siempre hace troleas intensas ¡Oye, ven! ¡Vamos! ¡Vamos a tu casa! ¡Para qué! ¡Vamos a mi casa! ¿A qué? Tenemos que inventarnos una canción de camino ¿Qué? A ver ¡Vamos a tu casa! ¿Están llamando? ¡Para qué! ¡Aló! ¿Quién es? ¡Aló! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Estás subiendo a Minecraft! ¡Ah! ¡Tienes teléfono! ¡Espérate, Timmy! ¡No agarres ese teléfono! ¿Quién era? ¡Maldito! ¡Mirad! ¡Aló! ¡Contesta! ¡Ah! ¡Aló! ¡Timmy! ¡Ah! ¡Y si la había! ¡Ah! ¡No! ¡Esa! 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 ¡Maldito! ¡Esa! ¡Maldito! ¡Esa! ¡Maldito! ¡Ay, Dani! ¡Chicos! ¡Estoy en el doctor! ¡Me están utilizando para estudios de no sé qué! ¡Que quieren ver cómo es que... ¡Ah! ¡No sé qué! ¡Ay! ¡Esperate, no! ¡No! ¿Quieres que vayamos a verte? No, no, por favor, rápido ¡Ah! Está bien ¡Gracias! Vale, te cuelgo Timmy, vamos por él Hay que ir ¡Tubidubi, tuba, tubidubi! Pero antes Ajá Ven A ver Ven ¿Qué pasó? Ven Siéntate conmigo que te voy a decir algo muy importante ¿Qué vas a decir? Tengo un traje especial Un traje especial Toma Y toma Pero yo no quiero decirlo ¡Pontelo! No tiene nada ¡Pontelo! Tenemos Tenemos Que ir a hacer una misión en la casa de Silvio Ven Ven, ven, ven Pero se ve muy Es que es para aparecer lámparas Espera, pero ve suave, ve suave Por acá, ven ¿Qué? ¿Pero qué estamos haciendo aquí? Timmy Ven, ven Tú, tú, tú Tú solo sígueme Ven, ven, ven Mira ¿Ves este cuadro? Sí Adivina ¿Qué voy a hacer con este cuadro? No, lo repones Porque ya no lo voy a hacer Ven Sígueme Sígueme Ven Por aquí Por aquí Por aquí Uy, uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por aquí Pero, pero Timmy Tenemos que ir a salvar a Danny Danny Están haciendo experimentos con él ¿Danny? Sí Espera, mira Te voy a contar un chiste ¿Qué chiste? ¿Qué le digo de cerveza a otra cerveza? ¿Cómo estás hablando tú de cerveza si eres un niño? Porque, ah, no, perdón De gaseosa, gaseosa Ah, vale ¿Qué dice una gaseosa a otra gaseosa? Tengo gas ¿Cuál es la pongo? ¡Ah! Sí ¡Grado! ¡Grado! Le dijo Le dijo eso Tengo gas Y luego Yo me puse acá A saltar Porque no sé nadar Y me pongo a mirar En la piscina Es muy bonita Tú puedes nadar Porque Tú puedes saltar Porque no sabes nadar Yo Timmy No, yo no sé nadar Pero yo te enseñé a nadar Algún día voy a aprender a nadar No, tú no me has enseñado todavía Ya tienes que enseñarme No, para otro video te enseño Sí, para otro video te enseño Oye Dime Pero no, 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 no No sé nadar Y no sé nadar, ¿sabes? Sí, para otro video te enseño a nadar, ¿sabes? ¡Ah! ¡Muera! ¿Por qué me tiras allá? ¡No te tiras! ¡Sale! ¡Salteme! ¡Sal! Te troleé ¡Ay, Timmy, eres un tonto! ¿Por qué me tiraste el agua cuando te estaba indicando directamente que no me tires? ¡Ay, mucho alcohol en esta piscina! ¡Ay, mucho alcohol en la alberca como digan! ¡Vente, me están llamando! ¡Aló! ¡No, no, contése! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Morita! ¡Taddy, qué pasó! ¡Vengan, besa por mí! Estoy ahorita en el cuarto de servicio, pero me están haciendo cosas feas ¡Tenemos que ir, Timmy! ¡Porfa! ¡Tenemos que ir! ¡No, dale, dale! ¡Ay! ¡No, no me toques ahí! ¡Ah! ¡Vame, vame, vame, vame! ¡Pero! Timmy, 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 Timmy ¿Dónde era? ¡Ah, aquí! ¡Tenemos que ir! ¡Están haciendo experimentos con él! ¡Le pueden hacer daño! ¡Es verdad! ¡Mira! ¡Hay una chica sin pierna! ¡Hola! ¡Hola, señorita! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Qué feo vos tienes! ¿Tiene hijas? ¿Qué hacen aquí, chicos? Estamos... ¡Ay, espérate! Timmy, Timmy, Timmy No hay que decirle que venimos por Dany porque tenemos que rescatarlo, ¿sí? ¡Venimos por Dany! ¡Esperen, esperen, chicos! Bueno ¡Ah, el perrito! ¡Ok, ok, ok! ¡Ay, chicos! ¡Ahora sí! ¿Vienen por el perrito? ¡No! ¡No! ¡Oh, venimos por dulces! ¡Venimos por dulces! ¡Oh, bueno! ¡Pasen! ¡Están al fondo! ¡Bueno, gracias! ¡Gracias! ¡Ay, mi bonita! ¡Si una mujer se hiciera así con esa hoy, yo me enamoro! ¡Eh, escucha! ¡Queremos que no nos lo pueda! ¡Ay! ¡Este chico está mal! ¡Sh, sh, sh, sh! ¡En verdad necesitamos ayudarlo! ¡Santo cielo! ¡Ah! ¿Quiénes son ustedes? ¡Eh, qué, qué, qué... ¡Doctor! ¿Ey usted es el doctor? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Somos timi! ¡Qué�ume la corriente! ¡La inyección funcionó! ¡Vamos los maestros! ¡Científicos! ¡La inyección funcionó! ¡Me he convertido en el perro! ¿Quiénes? Podemos sacar el ADN ¿Qué? ¿Pero qué es el doctor? No, no, no Timmy, venga, aléjate de él Sí, sí, me olé Qué lástima ¿Qué estoy? ¿Qué estoy? Han querido experimentar Con Dani Tenemos que salvar a Dani Dani dijo que estaba en el cuarto de servicio, ¿vale? Tenemos que salvar a Dani ¡Ay, chicos, estoy acá! ¡Ayuda! ¿Dónde está? ¡Dani! ¡Qué lástima! ¡Dani! ¡Verdad! ¡Chicos! ¡Dani! ¡Dani, están bien! ¡Dani, Dani! ¡Déjelo! ¡Déjelo! ¡Déjame, Dani! ¡Dani! ¡A morir! ¡Seguridad! Hay unos niños en el cuarto Con el perro ¡Dani! ¡Dani, déjalo! ¡Dani, déjalo! ¡Ah, seguridad! Vamos, vamos, rescatemos a Dani ¡Dani! ¡Llévatelo, llévatelo con tu poción mágica de la gema! ¡Espera! ¡De la gema de... ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Llévatelo con la gema del alma! ¡Sí, sí, me la llevo, espera! ¡Ay! ¡Con la gema del alma! ¡Vámonos, chicos! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Vámonos! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Ahí está! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Dani, vámonos! ¡Ah, se murió! ¡Ah! 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 ¡Ah, la cárcel! ¡Pero, ¿para qué fue? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Inhaló el gas del doctor, se echaba pedos con dolor a plátano. ¡Es verdad, es verdad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Listo, llegamos a mi casa, chicos! ¡Ah! ¡Ya me acuesto! ¡Llegamos! ¡Dani! ¡Ya estamos aquí en mi casa! ¡Pero tu casa es eso! ¡En la casa! ¡Ay! ¡Sí es cierto! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Ay! ¡La recuerdo como siempre! ¡Súper grande! ¿Cómo llegaste allá al hospital? ¿Estabas enfermo o algo? ¡Ay! Es que me dijeron que según me iban a curar, pero no me dieron nada. ¿Pero qué tenía? ¿Estabas enfermo o algo? ¡Es verdad! Pero no solamente era eso. ¿Qué? Estábamos buscando una cura para la flor más hermosa. ¡Ten! ¡Un regalo! ¡Oh! Espérate, tengo que sacarme esto porque me veo horrible. ¡Más ramos! ¡Oh! ¡Estaba en descurso! ¡Y me ha dejado una rosa! ¡Chicos! ¡En el cachete! ¡Oh! ¡Se va a enojar! ¡Corre! ¡Ay! ¡Corre! ¡Ah! ¡Me voy a... ¡Ah! ¿Por qué se va? ¡No estoy celoso! ¡Es claro! Pero sí, eres... ¡Ah! ¡Pare! Está pasando lo mismo que pasó con su papá y mi mamá, que eran mejores amigos, pero se confundió. ¡Ajá! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Él no se confundió solo! ¡Él no se confundió solo! ¡Tuvo muchas razones para confundirse! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Pero es que... ¡Yo sí soy guapo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ves, Dani! ¡Ve! ¡Es verdad! ¡Él sí es guapo! ¡Tú no, Timmy! ¡La viste! ¡Mira, yo le he dado foda! ¡Timmy! ¡Ah! ¡Qué chico matón! ¡Tengo que decirte algo, ven! ¡Estoy mamado! ¡Estoy mamado! ¡Aaah! ¡Músculos! ¡Ah! 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 ¡Ah, la Dani se fue musculosa! ¡Vámonos, nena! ¡Cárgame! ¡Vámonos! ¡A volar, nena! ¡Pero imagínate que me estás cargando! ¡Vámonos! ¡Ah!